Hola, bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí, tirin, tirin, tirin El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, les traemos, te traemos, un Los Pacheco Responde Question and Answer, me agarraron por sorpresa, yo no sabía, me traen aquí Oh, decíte, no quería, batallaste un segundo en decir, ok Ok, contestemos preguntas y respuestas Ya estuve, bueno, hice una cajita de preguntas en mi Instagram para que hicieran sus preguntas Y ahorita estuve leyendo algunas de ustedes, de las preguntas que mandaron y estoy muerta de risa Entonces, vamos a seleccionar las mejores y empezamos con la primera de At City Coyotl ¿Puedo hacer la primera pregunta? Sí Ya es la primera pregunta, ok Dice Lely López que cuando una carnita asada con los fans Bueno, cuando pase el coronavirus, vamos a tener una dinámica de integración, todos juntos Instagrams, y vamos a hacer una carnita asada Bueno, tiene diciendo que va a hacer una carnita asada con sus followers Desde que cumplieron Desde los 20 mil Sí, ya tienes 60 mil seguidores, síganlo en Instagram para que llegue a los 100 y hagan su carnita asada en los 100 Sí, sí, síganme en Instagram Y ahí llegando a los... No puedes hablar normal, no estás atallando Llegando a los 500 mil seguidores, ya hacemos una carnita asada Ay, sí, sí, síganlo Pero cuando llegue yo, primero Pero fuera de... Fuera de broma, sí la está haciendo desde hace mucho Ya la tiene planeada De verdad, ya está planeada, ya estaba planeada para ahorita, pero... Se nos vino el coronavirus O sea, ya tiene lugar, ya tiene todo Ya tiene la cerveza Ya tengo todo el show Nomás pues le falta que se vaya el coronavirus Pero bueno, pronto Esta pregunta se repitió demasiadísimo ¿Qué? ¿Para cuándo el próximo bebé? Cuando vayamos a una playa solos Ajá, cuando Yo la verdad es que... O sea, les tengo que confesar que cuando estaba embarazada de Freddy, mi amor En mi histeria le dije a Pecheco Disfruta a tu hijo único porque ya no me vuelvo a embarazar Dentro de su histeria Así me dijo Pero bien me dijeron Todo el mundo me dijo Se te va a olvidar bien rápido Y pues sí, ya se me olvidó Y la verdad es que ya tengo tiempo diciendo que ya quiero otro bebé Pero no veo el momento en que digan ya O sea como que Nomás lo pienso Y digo, que padre, ya quiero tener otro bebé No quiero que se lleven tanto y así Pero no veo el momento de ya Hacer otro bebé Ya algún día Pero pues sí No sabemos cuándo, pero pues sí, sí queremos más bebé De todos son de que cuándo otro bebé Cuándo otro bebé Cuándo el hermanito Efraín O sea, metiches, hombre, con los bebés A ver, dice Bubble you gum ¿Alguien de su familia tuvo problemas con su relación en algún momento? ¿En mi familia? No, ¿en la tuya? No sé ¿De que tuvieron? ¿Alguien con? No ¿O sea que no estuviera de acuerdo? No, nada, cero ¿Seguro? Sí, ¿no? No, la verdad es que me llevo muy bien con la familia de Pacheco Y la familia de Pacheco ama Jamás Diré, y mi familia ama Pacheco Entonces, pues Hasta ahorita, que sepamos No Todo en orden Gracias a esa familia ¿Alguna vez pensaron? A ver, esta pregunta también es de Bubble you gum ¿Alguna vez pensaron que ustedes no funcionaban como pareja y se querían separar? Sí, varias veces, muchas veces De novios Ay, me he casado también Que no ¿Tú? Qué mentiroso Pacheco No No O sea Dale Después de Big Brother sí entramos en crisis No te hagas pato que tú también Ah, sí Pero yo por otra crisis ¿Por qué? Pues porque se vino la presión de dineros y cosas así Y pues la verdad te pones de mal humor Y ya Nada más Sí, ya también ya estabas harta Bueno, nada Bueno, sí Ay, no sé Bueno, no sé Yo sí estaba Bueno, ya los dos estábamos en una crisis enorme Después de Big Brother ya les he platicado eso Y sí, claro que en ese momento ya nos íbamos a divorciar Bueno, yo Ya me iba a divorciar Ya ves Pero me convenció Y me quedé Ya ves ¿Cuál es la clave para una hermosa relación como la suya dice Kalina? Ay, qué hermosa relación Súper hermosa Mucho amor Y así Paciencia, amigos Paciencia Miren, la verdad es que no tenemos una hermosa relación Como todo mundo dice Yo creo que estamos en una relación muy normal O sea Incluso Creo que somos como la familia peluche O sea Nos estamos peleando todo el tiempo Todo el tiempo Pero es como parte de nuestra rutina ¿Por qué me estás diciendo que yo no estoy peleando? ¿Yo no me estoy peleando? ¿Tú? Ay, me vas a echar la culpa todo el video, ¿verdad? Que yo soy la que peleo Pues sí, todo el tiempo Todo el tiempo Pero es como O sea, la neta es Sí, yo tengo una manera de hablar como muy golpeada o muy Y no sé Pero pues sí, todo el tiempo estamos así Pero no, no hay una O sea, no existe una clave Ninguna fórmula Yo creo que Paciencia Sí, paciencia Y que Y confianza Y confianza Y hablar Ajá Adaptarse ¿Por qué no me dejes hablar nunca? Adaptarse A los unos A los otros Ya Habla tú entonces Sí Y ya Miren, por ejemplo, ahorita No lo aguanto O sea, no lo aguanto Y tú tampoco Ni te hagas el santurrón Me choca que se haga el santurrón Señores Imagínense 14 días encerrados Y sin una salidita Y de repente Ahí con la raza De echarte una cerveza Es peligroso Sí O sea, sí estamos en cuarentena Por si están viendo el video En otro momento Está el coronavirus Estamos en cuarentena Llevamos 15 días encerrados Yo nomás he salido a Super y me regreso Y apagar el agua Porque si no la cortan Y Ana no ha salido para nada Para nada Cabe destacar Que va al super él Porque Nada más es O sea, en teoría Una persona De la familia que va al super Y la verdad es que Pacheco Es más consciente A la hora de hacer el super Porque yo soy un peligro O sea, yo echo todo Al carrito Y gasto mucho Entonces Pacheco Es un poquito más consciente Y además que Pues aquí se queda Freddy Y aparte me quedo con Freddy Pero bueno ¿Qué contestamos? ¿Cuál es la clave? No hay clave Comunicación Confianza Paciencia Y ya Que se digan todo Yo creo que No, y todo es una cosa En buena onda Hay que divertirse también Es una parte importante De esto O sea, diviértanse No quieran ser señores De repente al otro O sea, hay que divertirse Hay que de repente Tomarse unas cuiñas Hay que de repente Salir de viaje Yo creo que es parte importante De divertirse Como cuando antes lo decías O sea, cuando de novio decías Ya se me olvidó ¿Qué iba a decir? Next No, espérate Algo iba a decir Si me interrumpiste Espérate Cambio Iba a hablar bien en serio Yo también Desde el fondo de mi corazón Y ya no me acuerdo Ni modo Bueno ¿Cuántos años tienen juntos? Dice Fabiola ¿Cuántos años tenemos juntos Pacheco? 16 16 En total Desde que empezamos a andar O sea Y de casados Vamos a cumplir este año 7 O sea, tenemos Duramos 8 años y medio de novios ¿Y cuántos de casados? Pues duramos 6 y medio Son 14 y medio Son 15 Bácalan Me vas a echar el córno Son 15 No, 16 No, corona Corona virus Ahí tengo escapularios Para que me protejan Dice Sam Que si no les aburre La carne asada Es que mira Déjenme les explico El entorno De una carne asada No es El que te aburre Comer carne asada O más bien No es la comida en sí De la carne asada La verdad sí O sea Cuando menos yo No O sea, yo no centro La carne asada En los platillos Ni en lo que se prepara Yo centro la carne asada En el convivio En la platicada En la cervecita En el juego O sea, Pacheco A veces que nada más Prende carbón Para que huela O sea, prendes carbón Con el folclor De hasta pones quesadillas Si quieres Pero el chiste es hacer El convivio Ajá O sea, hablando de carne De la integración Como tal Déjame hablar Está preguntando a mí ¿Tú qué sabes de la carne asada? A ver, es pregunta Para los dos Bueno ¿Te hartas tú de la carne asada? Sí O sea, de la carne asada En sí Sí, de repente Le digo un pollo Ah, no Hay veces que hacemos Que hago carne Y neta no como O sea, me como Una que se llena con aguacate Y hasta después O al otro día Como la carne Que hice algún día anterior Pero sí Dice Idali Que cómo dividimos Los gastos de la casa Y Freddy Tengo duda Porque yo no trabajo Y mi esposo Es el sustento ¿Cómo qué? No me pones atención Me fui ¿Cómo dividen Los gastos de la casa Y Freddy? Tengo duda Porque yo no trabajo Y mi esposo Es el sustento Los dos trabajamos Los dos trabajamos Desde casa Pero también salimos mucho A juntas O a X cosa Cuando se podía salir De la casa ¿Verdad? Entonces Siempre ha sido Un Un Equipo Sinceramente Eso Cuando antes de casarnos Mucha gente me decía Así como que Ay, no le digas cuánto ganas Mucha gente oigan Mucha, mucha Y yo creo que mucha gente Tiene esa idea, ¿no? No le digas cuánto ganas Ay, que no sepa cuánto Y este Y tú has tu guardadito Eso sí creo que es importante Que hagas un guardadito ¿Verdad? Que si no Pues Vuelas Sí, pues si no Vuela todo La misma Pero En realidad Bueno O sea Me refiero al guardadito Para nosotras De que Para que tengas Para tus cosas ¿Verdad? Y lo demás Para la casa Por ejemplo Pacheco Paga todo Lo de la casa O sea Todo lo que conlleva La casa ¿Verdad? O sea Renta Servicios Muchacha Este Y así Yo Pago Pues las cosas extras Por ejemplo La guardería de Freddy El súper a veces A veces Pacheco Sí Que ya que un viaje Los viajes Y así Yo los picho Cuando se puede Si no pues entre los dos Pero pues en general Pacheco se encarga De toda El área Fuerte Y yo Ayudo con Lo que se pueda O sea Digo Lo que se pueda Que siempre son piquitos Y los piquitos Pues siempre hay Están de acuerdo Sí o se guarda O se guarda Ajá O sea Pero por ejemplo Tipo No sé De que O sea Yo me compré Mi camioneta Es importante Yo creo que Es que imagínense Si 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 el marido Gana un peso Y la marida Otro peso Pues ya son dos Entonces Pues eso es Padre La verdad es que está padre Porque te alcanzas más cosas O se guarda más dinero O puedes hacer otras cosas O comprarte cosas Exacto O sea Yo respeto mucho Quien dice No pues yo soy ama de casa Que el ama de casa También es un trabajo Súper pesado Pero En nuestro caso Siempre ha sido así Los dos hemos trabajado mucho Claro Que hemos tenido Nuestras etapas Que A lo mejor A mí me va mejor O al revés Que Pacheco le va mejor Y yo Como les conté En mi make up therapy Yo estuve dos años Sin generar un peso Y fue Súper estresante Para mí Y para él O sea Él también decía Así como que Digo Nunca me ha obligado Ni me ha dicho De que O sea Ponte a chambear Pero sé que sí lo piensa No Pues es que Mira Pondes a pensar Es una liviane O sea Pondes a pensar Cada quien Es un mundo Pero Pondes a pensar Si el esposo Que es el que sustentó la casa Y la esposa No genera un peso Imagínense Si la generara La esposa Generara algún peso Pues obviamente Ese dinero O sea Hay más O sea Yo tengo muchas amigas Que siento que ya nos extendimos demasiado con estas preguntas Pero bueno Tengo muchas amigas Que dicen así como que No Yo cuando sea mamá Ya no voy a trabajar Y a la hora de que son mamás Según ellas Ya quieren salirse de trabajar Y siempre no O sea Es como Pues es que lo intenté Pero finalmente Es un Súper Aliviane Tener Exacto Tener esta entrada Y aparte que O sea Necesito estar ocupada Y así O sea Digo Y hay muchas otras Que sí lo hacen Y sí dejan de trabajar En cuanto se convierten en mamás Entonces pues Es cosa de cada quien Pero así es como lo llevamos nosotros Y aparte es terapia También Exacto O sea Yo no podría Estar sin trabajar Me muero Me muero O sea aunque no genere dinero No podría estar sin hacer algo Pero sí genero Qué padre Chocala Bien equipo Trabajo en equipo Dice Priscila Que cómo nos ponemos de acuerdo Para socializar Y cuidar a Freddy Pues cada quien tiene su día De la semana De la semana Específicamente como que Para salir Solos O sea Van a salir los martes Yo salgo los jueves Con mis amigos Van a salir los martes Con sus amigas Bueno de repente Este se agarra el mercolito Y juevesitos Bueno de repente Lunesitos de fútbol Si se puede También que padre Ajá Como tú también A veces sales El fijo 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 Es un día cada quien Y ese día pues es obligado Que yo me salgo un rato Y ya no se queda Cuándo Eso lo tenemos desde novios O sea Ese fue un acuerdo De nosotros desde novios De que cada quien su día Porque siento que es lo más sano Y porque los dos O sea los dos nos gusta Como que nuestro espacio Y así Y los días Que no Van a salir los fines de semana Que salimos juntos Tenemos gente Que nos ayuda aquí en la casa A veces nos ayudan A cuidar a Freddy Aquí ya lo dejamos Bañado, dormido y todo O lo dejamos con mi suegra O con mi mamá O con mi hermana O así Depende del evento O pues nos lo llevamos A donde vayamos Ajá Y ya Y ya Nunca ha sido un impedimento Desde que somos papás De que ay no Ya no salimos Ay no Nos lo llevamos a donde vayamos Y ya Bien padre Dice Priscila también Que que ha cambiado Desde que llegó Freddy A nuestras vidas Híjole cambia Que cambia Cambia el sentido De responsabilidad Cambia El compromiso De pareja Cambian Tus prioridades Bastante Si Es así Y te cambia la vida Para bien La verdad es que eres Un ser humano Más feliz Yo al menos si Ay Cuero O sea es que Puedes pasar por El peor momento De tu vida En un día En la mañana Y llegas Y ves a este Pequeñín Hijo mío Que sonríe Porque no sabe Ni qué onda con el mundo Y la verdad Pues te sonríes Bien padre No me eres de llorar No me eres de llorar No me eres de llorar Entonces sí Esa es la verdad Qué lindo mi amor No me eres de llorar Todo eso pienso Yo también Sí ¿Por qué lloras? Porque sí Qué bonito Dijiste todo Qué raro Que llore yo En los videos Pues sí Todo cambia Para bien O sea Digo también Creo que Llegó un punto Que nosotros Ya estábamos Súper preparados Y súper listos Para ser papás Sin querer Como que creíamos Que nunca iba a llegar Ese momento Y cuando llegó Fuimos los más felices Nos costó a lo mejor Adaptarnos A esto O sea por ejemplo O sea más bien Al trabajo Y a nuestros tiempos Y todo Pero en cuanto Nos adaptamos Somos los más felices También este O sea como que Al principio Todo te da miedo Y no te quieres Separar ni un segundo Y bueno como mamá Ya saben que empieza La cosa como que Soy súper mala mamá Porque no estuve con él Y conforme va pasando El tiempo Como que Pues te vas adaptando Y también sabes Que eso no te hace Ser mala mamá O sea es como Te das tu tiempo Para trabajar Te Bueno al menos Yo por ejemplo Lo que hice fue Administrar mi tiempo Trabajo toda la mañana Y en la tarde Soy mamá Entonces Digo obviamente Hay tardes Que tengo que salir Y todo esto Pero pues sí Nos adaptamos muy bien A Freddy mi amor Entonces Bien bonito todo Esta también se pregunta Esta pregunta Entonces repito Un chorro ¿Qué sentías Al verme Big Brother? Pues no sé Qué sentía No me acuerdo Lo que sí Lo que sí Decía es Pues qué flojera Que no pueda Hablar Ver O más bien Que ella no me veía Y que yo no podía Ni siquiera entablar Ninguna conversación Con ella De que habla Cómo estás Cómo vas Esto lo otro Nada Ese tipo de Bloqueo De comunicación Fue lo que más Me pesó Y dicen que Si pensabas En dejarme Cuando estaba dentro De la casa de Big Brother La verdad No Claro que no Jamás Di la verdad Jamás Si te pasó Por la cabeza Claro que no Cómo me voy a pasar Por la cabeza Ya saliendo A lo mejor Pero adentro No Bueno Porque nadie le pregunta Qué hizo Mientras que yo estaba Adentro Porque A mí todo el mundo Me vio Pero yo no sé Qué hizo Cuando yo estaba Adentro De verdad De modo Ahí se queda En el baúl De los recuerdos Que si te gusta Lo que cocino Pues la pasta Con chipotle Está buena Y qué más Ay qué payaso No Bueno Pues las veces Que cocino Si te gusta Ah bueno Cuando cocinas Sí se me gusta Ah yo pensé Oigan Qué gusta Sí sé cocinar Nada más que No soy tan ama De casa En ese aspecto La verdad es que Tengo gente Que me ayuda En mi casa Y me hace comer Muy rico Entonces Yo no paso Tanto tiempo En la cocina Porque estoy trabajando Y ya O sea Y la verdad es que yo Me gusta Hacerme a mí De comer a mí ¿Sabes cómo? Ajá Y aparte sí me gusta No Pachaco se cocina bien rico O sea les juro que yo Soy de que No sé Hago un sándwich Y Pachaco hace El mismo sándwich Pero lo hace Tres veces mejor Y entonces Se me antoja más Sí me gusta cocinarme Ajá Pero sí cocino O sea cuando me meto A la cocina Sí lo hago Nada más que Pues me tardo mucho Y hago mucho mugrero Pero sí cocino O sea toda la comida De Freddy mi amor De sus seis meses Al año Lo hice yo ¿Ok? Ay Dice Ser Monsivais Que en nuestra boda ¿Cuál fue el vals? ¿Y quién lo eligió? Cuenta la historia De nuestro vals El vals Fue la canción De solamente una vez Esa canción Pues que lo cantan Muchos cantantes Es como Nosotros bailamos La versión de Luis Miguel Pero es de un trío Pero es de un trío De un chorro de tríos Los panchos Y cosas así Es una canción Bastante famosa Que todo el mundo conoce Esa canción Pues a mí me recordaba Mucho a mi abuelo Porque siempre la cantaba Y se la cantaba A mi abuelo Mi abuelo en ese entonces Pues tenía No Pues tenía poquito tiempo De haber fallecido Bueno no Unos cinco años Espérate Voy a hacer un paréntesis Desde que yo Conozco a Pacheco O sea Obviamente Sí conocía a su abuelito Pues cantaba esa canción Y siempre Era como que La canción De su abuelito Y cuando salió La película Del estudiante No sé si se acuerdan De esa película El vals De los viejitos Al final Es esa canción Y la estábamos viendo En el cine Y los dos llorando Nos agarramos la mano Y dijimos Que queríamos que fuera Ese nuestro vals Cuando nos casáramos Eso les estoy hablando Que teníamos No sé Un año de novios Y nos casamos A las ocho años y medio Entonces desde que empezamos Andaro desde el principio Sabíamos que Queríamos que fuera Esa canción Sí Entonces Pues si busquenla La cantan muchos artistas Se llama Solamente una vez Y la verdad es que Está bien pegadora Está bien bonita Su abuelita Bueno Lloró Lloró todo el vals Porque obviamente Cuando nos casamos Y fue sorpresa Exacto No le habíamos dicho Y su mamá también Lloró muchísimo Cuando se enteró Y se enteró de rebote Porque me acompañó A una degustación Y ahí me preguntaron Por mi vals Entonces pues se enteró Y también se puso a llorar Porque pues es una canción Que no recuerda mucho A su abuelito Pero está hermosa Entonces escúchenla Cantamos la versión De Luis Miguel Diré bailamos La versión de Luis Miguel Solamente una vez Amé la vida Ok Ah Cabe recalcar Que su abuelito Cantaba Hermoso Bueno por eso cantaba Porque cantaba bien Nadie sacó ese talento Pero Esperemos que Freddy Tenga ese talento Dice Ale Guerra Que es lo que más te gusta de mí Poincatelas Me gusta Yo te he dicho Te da pena No quieres echarme flores Enfrente de la gente Me gusta Vas a llorar ¿Por qué no anda tan romántico? ¿Y por qué traes los ojos llorosos? No, no tengo los ojos llorosos Está un calor Ay Bueno ya dilo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta No quieres No te gusta No te gusta Me gusta Me gusta Físicamente Me gusta Porque es trabajadora Porque es contenta Porque es alegre Porque es Muy intensa En lo que hace Y Ya Y Voy a llorar otra vez Sí Ando bien chillón Estamos encerrados Desde hace que sería Y ya Eso es lo que me gusta Ya no voy a llorar Nadie preguntó Que es lo que me gusta De ti Sí Yo vi hace rato Ahorita le comento Oye ¿Qué les importa? Espérate Fanny VX Pregunta que Cómo fue nuestra primera vez Espérate No No vamos a decir Ni de acuerdo Si tienen una niña ¿Le van a poner Ana? No sabemos Pacheco dijo Que si tenemos una niña Yo voy a escoger el nombre Porque él escogió El nombre de Freddy Así es Más bien El siguiente hijo Yo lo escojo El nombre El que sea Sí Porque él escogió El nombre de Freddy Y no me dio opción ¿Cómo te doy el anillo? No Es que se va a hacer Otro video Otro video Ajá Ana te da tentación Morderle los cachetes Pacheco no No ¿Por qué Me va a dar tentación? Claro que sí Te da tentación ¿Para qué te hace? Claro que no Claro que sí Claro que sí Para desinflarlos O sea ¿Qué quiere decir Que a ti te da tentación? De mí Mira A poco si es de cachetón Yo pensé que no estaba cachetón ¿Por qué Pacheco no empieza sus pacharecetas en YouTube? A poco si las A ver Si las verían Neta Claro Yo también ya le dije Cocinando con Pacheco Sí Cocinando con Pacheco O sea La verdad es que Si las pudiera subir No son las super recetas gourmets Porque no Pero Si sí quieren recetas En YouTube Pónganle ahí en los comentarios Y A ver si nos animamos a hacer un canal Hazlo ya Ya te dije Rajón Dice Vanessa Que si alguna meta juntos Que aún no hemos logrado Muchas Bastantes Muchas Entre ellas Comprarnos nuestra casita Nuestra casita Y de preferencia Armarla nosotros ¿Verdad? O sea Construir Construir Es como yo creo que Queremos una casa en la playa Queremos una casa aquí Una casa en las montañas Una casa en las montañas Un jet Queremos poner varios negocios Un jet Para ya no tener que volar en virus Ay sí No Eso no es cierto No Queremos una Este Tenemos en mente varios negocios Siempre estamos ideando A ver qué más hacer Pero sí nos faltan muchas metas Por cumplir Sí Muchas ¿Viaje o momento favorito? Esa Vanessa hizo muchas preguntas Pero muy bien Vanessa ¿Viaje o momento favorito? Ajá No pues momento yo creo que Es que nada va a superar el nacimiento De nuestro hijo Yo creo Total Es el momento top top Ahorita En la vida de nosotros Yo creo Y va a ser siempre Ah A menos que salga otro hijo Y ahí van a ser dos momentos top Porque Dependiendo que uno lo manda a ser la chingada Ay a mí me da nervio eso Porque siento que no más No voy a emocionar Y un viaje Así un viaje chingón ¿Cuál? Yo creo que Todos Es que todos tienen algo así padre O sea La luna de miel Wow Sí la luna de miel Estuvo poca madre Estuvo un chido Donde Freddy Mi amor Ahí Se creó En Vallarta En el gran Fava de Arta Somos fans Sí Ahí se nos invitan Próximamente Europa Es que también Nuestros viajes Cambiaron mucho Porque somos papás ¿Verdad? Viajar con Freddy También estuvo Súper chingón O sea Es otro plan Europa Que yo no conocía Que con Freddy La verdad No lo cambió por nada Lo de Cuba Estuvo bien padre Todo Todo A ver Dice Ahí son dos preguntas En una Dice Luna Que quiere saber Si pelean mucho Y quién ¿Quién sé primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Y dice Mara Que por qué motivos Tienen más peleas Ahí va Chele ¿Yo? Sí Porque yo soy la que me peleó Sí oigan Sí somos la familia peluche O sea Realmente Nos peleamos el chorro también Como que Sin querer Algo Es que A ver Les voy a decir Un secreto Mío La verdad es que soy bien gritona Bueno no es secreto Todo el mundo sabe Soy bien gritona Y tengo una manera de hablar Como muy O sea Pero no quiere decir que esté enojada O que haga pleito Pero así habla Pacheco Todavía no se termina de acostumbrar Entonces siempre Sí Siempre Siempre hay broncas por eso Pero O sea En mi casa La verdad es que Así somos O sea Somos gritones O sea Literal en mi casa Estábamos comiendo Desde que Pásame la sala Ay párate tú ¿Por qué no te paras? Párate Párate Y así Y a los dos segundos Tipo abrazados Y besándonos todos Porque así hablamos O sea Es como una Manera de hablar Muy fuerte O muy Pero pues eso no quiere decir Que esté enojada Entonces Pacheco O sea Yo por mi manera de hablar Pacheco siempre dice que No me hables así O cálmate Me hacen así cálmate O sea Le digo Es que No hay peor cosa Que me digas en la vida Que cálmate O sea Porque me pone muy mal Que me diga cálmate O cálmate Bájate Me pone mal Me pone muy mal Que me diga eso Porque le dije X cosa Como les digo Y ya se está enojando Sí Como les digo Hablando así Y él contesta Como un cálmate Y así Entonces Es como que No Yo nada más contesto ¿Por qué me hablas así? O sea Así hablo No es cierto No es cierto Dices cálmate O sea No hay peor cosa Que me puedan decir Más que cálmate Oye Oye Que hablar así De esa manera ¿No? Ay Ya ves O sea Porque tienes 15 años Conmigo y así hablo Qué ansia ¿Por qué hablas así? No entiende Que así hablo Pero bueno Así hablo Y me estresa Relájense muchachas Es que aparte Mira O sea Somos polos opuestos A Pachaco le escurre el cebo Y yo soy bien intensa Creo que lo han notado Entonces Pues ese es nuestro Mayor conflicto Siempre Por como hablo yo Y este es Ya Y aparte repite las cosas 28 mil veces Pero eso Pero eso O sea Pero es que eso De la repetida Ya sabes Es hereditario Ah pues también Mi manera de hablar Y mis gritos Es hereditario Entonces aguántate Y no aguanto Pues reclámale a mi mamá Y a mi papá Pues sí O sea Pachaco Es que es de esas personas Que le puedo decir las cosas 188 mil veces Y neta Pero les vale una ventaja No se le queda Pero una ventaja Siempre van a tener De qué platicar Me puedes platicar Lo mismo varias veces Y siempre platicamos Entonces dice ¿Qué platicas de la carne asada? Lo mismo Lo mismo platicamos Lo mismo Y si es hereditario Porque mi suero Está igual Entonces todas las carnes asadas Es la misma plática Así le digo Que está un video Viando un video Y digas lo mismo El mismo comentario de ayer ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es lo mismo Le puedo contar El mismo chiste 100 veces Y las 100 veces Se va a reír A mí se me antojó Hacer carne asada A mí se me antojó Hacer carne asada Bueno otra A platicar de lo mismo Te has sido infiel Ándale Pues obviamente no voy a decir Si si va Yo ya le dije Tienes que ser muy inteligente Si se te ocurre Ponerme el cuerno Que si yo me doy cuenta Hombre Le corto los Igualmente Y se los pongo de adeptes Ok ¿Qué es eso? ¿Qué será? Te la enmico ¿Qué es eso? Hay niños viendo No, este no es apto para niños Oye Todas las preguntas Son del bebé Que cuando otro bebé ¿Cómo llegó Donna A nuestras vidas? Ay Donna mi amor Pues resulta que Nos acabamos de casar Junio, julio Como en diciembre Sí, diciembre Donna es de enero No, diciembre De diciembre Sí Nos casamos En junio Y por ahí de Julio Yo Septiembre, octubre Por ahí yo andaba buscando Tener una mascota Y Yo no quería A mí no me gustan los perros Sí, no me gustan Yo sí quería Porque también quería En donde vivíamos Recién casados Quería que hiciera ruido En la casa O sea, ruido me refiero Que cuidara la casa Que cuidara la casa Que ladrara Y cosas así Porque estábamos como que Nos sentíamos medio inseguros Entonces En esa onda Entonces pues empecé A buscar Algunos perros Dije Adopto No adopto Compro No compro Entonces Raza, raza, raza Entonces empecé a investigar Así bien padre Y casualmente Fuimos a A la casa de una amiga La güera Que le mandó un saludo Que Que tenía Una labradora chiquita Entonces le dije ¿Y esa perrita qué onda? Y me platicó la historia ¿Verdad? Entonces me platicó la historia Que esa es una perrita Rescatada De una tienda De mascotas Seguramente se acuerdan De una publicación De la jungla de Timo Que se hizo viral Hace muchos años Seis años Para ser exacta Bueno no A lo mejor no se acuerdan Pero se las voy a contar Se hizo viral De una perrita Labrador Chiquitita En el mostrador Toda llena de baba Y enferma Y pues la tenían ahí En exhibición Y estaba enferma Y esa perrita Era dona Entonces mi amiga La fue a comprar Y al principio No se la querían vender No aquí no tenemos nada Aquí no tenemos nada Sí es que tú tienes Una perrita Labrador aquí Y la quiero comprar Entonces total Pues se la venden Y la manda Al veterinario Y la cura Y todo el show Y estuvo con ella Como un mes Como 15 días O sea la sanó Exacto Y entonces Ella tenía Pues una colección De pugs Ahí en su casa Tenía muchos perros Muchos perros Y dijo oye Pues es que esta Yo realmente Pues la rescaté Pero si la quieres Pues adóptenla Llévensela Ajá O sea ya tengo Muchos perros Aquí en la casa Entonces si pueden Ustedes Pues llévensela Y Pacheco Me rogó mucho Yo la verdad Es que o sea Me enteré de la historia Obviamente porque Mi amiga me la platicó Y luego ya vi La publicación Y todo Y sí O sea a dona Nos las dieron De literal Un mes O sea Estaba bien chiquita Ya ven que O sea Se supone que Lo separas de su mamá A los tres meses Bueno a dona La separaron En el día uno Entonces Estaba súper triste Y le cambió la vida A mi amiga O sea de verdad Guau Y a mí no me gustaban Los perros Y yo no quería Perros en mi casa Pero es que esa perra Me robó el corazón O sea Les juro que No podía con Ella Y desde entonces Pues tiene Sí Yo ni había pensado En labrador Ni había pensado En hembra Y la verdad Es que hoy te digo Que los labradores Son los mejores perros Del mundo Y las hembras más Ay sí Es un humano Y gana Entiende todo Y dona es Mi primera hija Sí Y dona El nombre de dona Se lo puso mi amiga La güera Que le mandamos Un saludo ¿Y por qué dona? Van a preguntar Porque ella No sé por qué Todos sus perros Todos sus perros Son nombres de postres Brownie El Oreo Y no sé qué tanto Cookie Cookie Y a ella específicamente Le puso dona Me dijo Pues cambia el nombre Y dijimos No Dona se queda Y dona será Yo quería Lola Pero dona me gustó ¿Cuántos hijos más Quieren tener? De querer De querer A mí me gustaría Tres más Sí, a mí también ¿Verdad? Pero no No sé si mi cuerpo Lo resista El cuerpo La hana La tensión Pero bueno Pues es que cada vez Cambiamos de opinión O sea Yo decía que nada más Freddy Y luego ahora sí Quiero dos Y luego dije Bueno tres Igual hasta cuatro O sea como que sí Me gustan las familias Grandes Pero O sea Pacheco viene una familia De cuatro hermanos Y yo de tres Entonces como que Pues sí Sí queremos más hijos Pero no sabemos En qué momento Y si se vaya a poder Entonces Que Diosito decida Ojalá que nunca suceda Pero se perdonarían Una infidelidad Contéstale Entonces es que Es bien fácil hablar Pero creo que hay que estar En el momento En la situación ¿No? Yo ahorita Yo ahorita digo que no Yo creo que ya no podría vivir con eso A lo mejor dices Ah sí te perdono Pero Pero y luego Cada vez Te vas a acordar De eso O sea igual Nunca digas nunca Pero sí Sí creo que Que no podría vivir con eso O sea siento que siempre Me acordaría Como que Neta Me lastimaste O sea no sé Espero que nunca pase Porque te los La respuesta tajante De esa pregunta Es No ¿Por qué tienen tantas preguntas así? ¿Qué les pasa? Oye que me tiches ¿Sigan tan enamoradas Como en un principio O que cambia? O sea Sí Y si cambia Yo creo ¿No? O sea yo creo que la relación De un mes Un año Dos años De ahí Matrimonio y todo Claro que la miel Se va Quitando Si es que A ti Y él me la quita a mí Pero Pues ¿Qué cambió? Pues no Yo creo que cambia Pues no cambia Es que es tu compañera de vida Y Y Ya no es tu novia Es como Como mi roomie Si cambia Si cambia Si cambia la cosa Obviamente El amor Como que Mamá durando Si Es como Como ver a tus papás Dices Pues si se aman Pero ya no los veo con la miel De cuando eran novios ¿Verdad? O sea Ni los quiero Ni los quiero ver Ahorita todo el amor Es para Frey Ay guau No Oigan Hombre Si sean románticos Con mis esposas La neta Pacheco es bien seco Yo Ya me hice bien seca Pero por su culpa Pero cambia Yo soy una empalaga A mí sí me gusta estar así Embarrada 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 Es que cambia Cambia el El detalle amoroso O sea Pacheco es un de Ya Ya Hasta ya Y yo sé de que Agárrame la mano Ay abrázame Ay Pues ya no Porque obviamente ya no Y también los detalles Este hombre Cero detallista Detalles físicos Tiene otros detalles Pero a mí me gustan Los detalles físicos Regálame cosas Cómprame cosas Ah pensé que Físicos de abrazos Y así besos También Pero Regálame cosas Cómprame flores Cómprame chocolates Llega con algo O sea Cómprame un carro Una casa Es que necesito recuperar Las maripositas Yo también Como el Como el ¿Cómo se llama el programa ese? Love is blind Love is blind Se me fueron las mariposas Se me fueron las mariposas ¿Quién es el que se echó El primer pedo Enfrente del otro? ¡Y! ¡Esa es buenísima! Ay también había otra ¿Quién es más pedorro? Obviamente Pacheco Obviamente Pacheco Sí La verdad Sí tengo que aceptar Que sí soy pedorro ¡Hombre! ¡Asqueroso! O sea ¡Asqueroso! ¿Por qué? ¿Por qué es asqueroso? Nada más me echó más pedo Pero asqueroso No yo no me he hecho pedo Estoy operada en Houston No huelen Los niños no huelen Ni lo tienes que aceptar Sí huelen Y sí se echa pedo Ay Bien poquitos O sea Y truenan Y ella sí Se saca Pues porque cuando tengo Un pedo atorado Claro que me quiero Vengar de él Y estoy que Pero pues O sea Obviamente Él me gana Me empina Si se trata de eso Pero Sí se jugamos competencias O sea Con decirles que él tiene su baño No entra al baño del cuarto Porque si no apesta Todo el cuarto Tú también lo apestas Pero Yo no lo apesto Tiene que ser el amor de mi vida Y no importa lo vuelo Ay hijo Bueno La primera vez que se echó Un pedo enfrente de mí Se me cayó O sea Teníamos tres días de novedad Luego luego rompió ¿Cuánto? Pues teníamos bien poquito De novios Pero tres Pues sí Pero abusaste de confianza Luego luego Que tienes O sea Pero no fue adrede Fue sin querer Pues estábamos afuera de mi casa Nos estábamos discutiendo Y como que Pacheco Quería Arreglar Ya las cosas O sea Como que ya me quería contentar Entonces se estiró Estaba sentado Estaba sentado Y estábamos de la piso En la cochera de mi casa Te dije bueno ya O sea Ya Entonces le abrazo así Y yo enojada Abrazándolo Y le digo Me quito y yo Te echaste un pedo Y luego se pone así Todo rojo 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 Y dice Se me cayó Piquito Piquito Oigan a mi rey Pártelo ¿Cómo le ha ido a Pacheco Con la agencia Se contrató en el momento? Se contrató en el momento Se modificó Pártelo 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 ¿Te hubiera gustado tener otro novio antes de casarte? Sí Pero pues no tuve ¿Y si tuviste? No tuve No cuenta No cuenta Tiene una relación aparte de Pacheco Es bastante alma libre yo De donar con vergüenzas Ay ya me acordé Mira el labito Maña Esta es una No pero había una que decía Que lo más difícil de cuando empezamos a vivir juntos O sea de recién casados Déjenme les cuento Ahorita encuentro esa pregunta Aquí está ¿Qué fue lo más difícil de empezar a vivir juntos? Ok Déjenme les cuento Que en mi luna de miel Le hablé a mi mamá Y le dije Mamá No aguanto tus sonidos No aguanto No aguantaba tus sonidos Y ya llevábamos ocho años y medio de novios Y neta O sea Una persona nunca deja de sorprenderte Pacheco es la persona más sonidera del universo Y yo soy la más O sea Yo soy la más de qué Traumada Traumada Ajá Con los sonidos O sea de que por ejemplo Mastica con la boca cerrada Pero se le oye la mandíbula Así de que Clac 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 Y luego tipo O sea Si como apio Pues suena No pero no me refiero a ese mastiquido Se suena la mandíbula Se te suena la mandíbula O sea no es el No es el crunch Que también me desespera Pero es la mandíbula Me da mucha ansia Como se oye el Ni me sale Pero se oye Así Así Se oye bien fuerte esto O sea como que los dientes Y luego Y luego No Hace muchos ruidos Hace muchos ruidos Para muchas cosas O sea no sé Como explicarlo Pero No sé O sea de que Ni sabes que decir No sé Pero hace muchos ruidos Te quieres quejar No lo puedo explicar No lo puedo explicar Pero hace muchos Te quieres quejar A fuerza de algo Hace muchos sonidos raros O sea ahorita O sea ahorita ya me acostumbré Pero realmente fue un tema Recién casado O sea porque tomo agua ¿Así? ¿De agua o sea? Ajá Ajá Tomo agua O sea porque pasa el agua Pero es que exageras O sea siento que es demasiado Y luego tipo O sea como que todo hace Muy exagerado los ruidos No sé cómo explicarlo Ya me acostumbré Pero fue muy Muy traumante para mí Recién casados eso O sea de que No sé El ¿Qué es eso? O sea como que para todo Haces un ruido O sea te acomodas en la cama Y dices O sea ahora no me puedes tirar Y hacer un No es que te estés estirando Es que cada movimiento que haces Haces un ruido O sea para eructar O sea está acostado Y es Se tiene que sentar O sea sus ruidos Son demasiado Demasiado No sé si alguien me entiende Pero es que es muy ruidoso O sea Muy Muy Y ya me acostumbré Pero recién casada Fue demasiado trauma para mí Hábito que no te gusta Ah bueno Un hábito que no me gusta Que ya no lo tiene Que era Es la fumada El cigarrito En el baño El cigarrito en la regadera El cigarrito en la sala Que en su momento yo fumaba Pero lo veía Cuando antes de casarnos Ya no fumé Entonces Pues a los que no fumamos Y fumar adentro de la casa Pues es molesto Pero eso antes de que naciera Freddy mi amor Fumaba adentro de mi casa Y fumaba donde fuera Menos adentro del cuarto Menos adentro del cuarto Eso fue lo primero que le dije Le dije nada más por favor Adentro del cuarto Donde yo me duermo Ahí nada Ahí nunca se fumó Pero bueno Anita aún fumas Y si no ¿Cómo lo hiciste? Ya no fumo Y dejé de fumar Con los parches Son una maravilla Con los parches Pero Mira Sí O sea ya no quería Esto es lo más Cañón ¿Qué hábito O maña No tolera El uno del otro? Pues ya dijimos No Hay una mañita Que tiene en Pacheco Que no les he dicho Que no soporto Y no se la he podido quitar Llevamos años Y no se la logro quitar Y es que agarra Un palillo Termina de comer Y agarra un palillo Y está todo Méndigo día con el palillo En la boca No soporto No soporto O sea no puedo ver A Pacheco hablando Con el palillo O con un popote O sea se ve horrible No lo hagan Oigan please Está hablando de esta así Con el palillo O sea que es esperación Y luego los pastiquitos Así de la ropa nueva Uy sí Lo quitas Y lo traes así Pero todo el día Todo el día Todo el día con el Este se ve horrible O sea No Pues de que Se ve horrible o no Pues bueno Me gusta mascarlo No soporto No soporto Que estés hablando Con un palillo No soporto Que estés hablando Con un palillo en la boca O con un popote en la boca O sea se ve horrible Es que estás mascando Pesees vaca Y no he podido quitársela Esa es una maña de Pacheco Que no me gusta de nada Y yo Todo es perfecto Ya Pacheco Ay que ansia No sé No sé qué maña Qué maña Yo creo que La maña esa De hablar así Alto Contestar feo Así Que si perdimos La virginidad juntos ¿Así qué? Yo sí ¿Qué tiches? Yo sí con Pacheco Pacheco conmigo no Muy mal Muy mal ahí Mamá, papá No vean esto Qué oso ¿Por qué Pacheco engordó Tanto después de tu embarazo? Ay Pues qué les puedo decir Se embarazó él Dejas de hacer muchas cosas Comes lo que Lo que se pueda comer Pierdes un poquito El tiempo para ti Para hacer ejercicio No pues le encanta La chévere Y toma mucha cerveza Sí Toma mucha cerveza ¿Por qué engordas? Pues por tragar Por gordo Por propósito ¿Por qué? Pero ya se va a poner La dieta Dice Si pudieran describir Los años que llevan juntos Con una sola palabra ¿Cuál sería? Amor Ya sabía Qué iba a ser Es que Si no hubiera amor Es que fíjate ¿Qué amor? ¿No es ese amor? Es que si no hubiera amor O sea Ya no estuviéramos casados De verdad Estuviéramos divorciados Pues sí Yo creo que sí O sea Envolaba todo La verdad Pues sí Yo estaba pensando en otra Pero tiene razón Muy bien O sea No se me ocurría De que Ya sí Sí No No Bien Por tu respuesta ¿Quién es más celoso? Pacheco Obviamente No No eres tú Yo era muy celosa Sigue siendo A ver O sea ¿Crees que Me salgo a la calle Y me ando echando Todos los días? Bueno Bueno Sí soy celosa Ahorita normal Pero era muy celosa Se me quitó Pero Pacheco A ver Es que ¿Por qué no hacerte las cosas? ¿Por qué no? O sea Nunca fui tan celosa Siempre fui seguro No Al contrario Pacheco le valía Nunca O sea Yo intentaba darle celos De verdad Porque sentía que no le importaba Y le valía Nada más me dio anillo de compromiso Y le salió el cobre O sea Literal ¿Te sacaste el cobre? Sacaste el cobre O sea Pero no soy celosa O sea Nada ¿Cómo Pacheco? Si salgo con una blusa Tipo redondeada Aquí Y me dices Que me tape Que me tape Que no Se te ve todo Eso no es celoso ¿Entonces qué es? Pues está incómodo Pues que te van a ver No es por celoso Conozca los Conozca los de mi raza Mi madre Ay Pacheco Que payaso eres Son un mugroso No No respeto O sea que si eres tú Marrano Los de mi raza Dices ¿Quién es más enojón? Yo ¿Han dormido en camas separadas Por estar enojados? Claro Claro Y el embarazo más Yo tenía mi propio cuarto Pero ese no era por estar enojados Era porque apestaba alcohol Y yo no soportaba El olor al alcohol en el brazo Y pues este se agarró De despedida de soltero Casi creo todos los días ¿Mejor recuerdo juntos? Cuando nació Freddy Mi amor Sí El mejor de todos ¿La pelea más fuerte? No me acuerdo así Como que en la más Pues sí No me acuerdo de alguna Pelea en específico Pero hemos tenido varios Pacheco ¿Qué es lo que más te gusta de Ana? Y viceversa Pacheco ya contestó Esa me falta contestarlo a mí Lo que más me gusta de Pacheco Es Ya con esa vamos a terminar Es que hay un chorro No manches O sea nunca No manches Son demasiadas Ay quiero contestar todas Luego hacemos otra segunda parte ¿Qué es lo que más me gusta de Pacheco? Pues también ya se lo he dicho Y ya lo he dicho Creo que por aquí Ay Ay como Freddy Pues es una persona Con muchísima amor O sea No es No es expresivo No es Pero de verdad Es una persona Que todo el mundo quiere No conozco a nadie Que le caiga mal Pacheco Todo el mundo Lo quiere mucho Me encanta Su manera de O sea como que es demasiado Leal Con la gente O sea Con la gente que quiere Es súper Preocupón Es súper trabajador Es bien buena onda Cocina bien rico Y así Ay Cachillo Ay Sí Es lo que más me gusta Un beso en la boca Ah chica Pues ya somos roomies La boca ¿Qué es eso? Ya ni me acordaba De lengua Ay sin marrano Pues bueno Oigan hay demasiadas Preguntas Que contestar Muchos en el tintero Muchas repetidas Pero muchos en el tintero No somos la pareja Perfecta No O sea No somos Obviamente ustedes Vean la parte divertida De nosotros En redes sociales Porque no nos vamos a grabar Peleándonos La neta Pero pues nos peleamos Como cualquier otra pareja Llevamos muchos años juntos Claro que Hemos tenido problemas De todos los O sea El que me digan Sí Ya tuvimos ese problema Menos infidelidades Hasta ahorita Que no sepamos Bueno Pero Sí Sí hemos tenido muchos problemas Sí Yo bloqueé a mis naves En el teléfono Ya te dije O sea Ya te dije Cómo te vas Te entero Si me entero Que algo En realidad Somos una pareja De lo más normal Con broncas Y con todo Pero pues La verdad es que tenemos Muchos años juntos Nos conocemos De pi a pa O sea No hay nada En la vida Que le esconda A este hombre Ni espero que él a mí No me da pena nada No nos da pena nada O sea Ya es Ya es una relación Demasiado No la pensamos Y pues son muchos años juntos Y espero que sean Y hoy chéves Porque no más Por lo de poco Coraje ¿Eso qué? No más ¿Qué tiene que ver eso? No más Bueno Bueno Espero que les haya gustado Dejen su comentario En la partecita De abajo Dejen Pues si quieren ver Una segunda parte Creo que este video Va a estar muy largo Pero pues no me importa Porque me gustan los videos largos Y estamos en cuarentena Entonces pues para que se entretengan No hay nada No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay mucho que hacer Ánimo Que vamos a salir pronto Y bueno pues gracias por vernos Gracias por sus preguntas Son demasiadas preguntas Neta Me hubiera encantado contestar todas No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que se las dejo por aquí Y no olviden compartirlo Suscribirse Y darle Manita arriba Nos vemos en el próximo video ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Hola! ¡Saluda Freddy! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Garra! 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 ¡Oye! ¿Dónde está tu panza? ¡Ay! ¿Tu panza? ¿Dónde está tu panza? ¿Estás chigueado o qué? ¡Garra! A ver Dame un abrazo Dame un abrazo ¡Oye! ¡Estás chigueado! ¿Y luego? ¿Cómo va la canción? Una vez Nada más En mi cuarto No pongas eso Karina No te creas Karina así ponlo Así ponlo ¡Ay no lo pongas Karina! No O sea no No fregues A ver ¿Qué traje? Bye Bye